Bueno, nos vamos con la siguiente pechacuchera. Nathalie Le Tourc, ella es artesana. Yo les voy a decir de primera mano que todos los que les gusta la artesanía, todos los que son amantes del trabajo bien hecho, deberían de ver el proceso en el que Nathalie es capaz... Ella me mira, ¿cómo estoy diciendo? ¿Pero qué va a decir? El proceso en el que ella le cambia a un producto el color. Es realmente una experiencia de la que se van a acordar toda la vida, se los aseguro. Si tienen oportunidad, no lo duden. Las recetas que utiliza son bastante antiguas, sin embargo, el proyecto es muy actual. Los materiales siempre son naturales, porque tienen el fin de llegar a la moda sostenible para crear accesorios y también prendas. Claro, conseguir esto lleva muchísimos años de investigación y Nathalie, tan generosa como es, no solo quiso quedar solo para ella, sino que además lo comparte con los nuevos diseñadores. Tenemos que recordar que Nathalie pertenece a Tenerife Moda desde el año 2015, con todos los tiempos y con todas las acciones que han hecho, ella ha estado ahí siempre participando. Así que Nathalie Letourke nos acerca hoy su trabajo, sus colores y sus pigmentos alrededor de la moda sostenible. Bueno, iba a decir primero, hola, buenas noches, me llamo Nathalie Letourke, pero bueno, eso ya me lo puedo saltar. Pues contarle quién soy, en realidad, de profesión, soy madre. Y todo lo que sé, pues lo tuve que aprender de forma autodidacta, porque, que yo sepa, no existe ninguna carrera en el mundo actualmente donde se puede estudiar el diseño textil con colorantes naturales exclusivamente. Entonces, ¿dónde he llegado allí? Porque tengo una pasión, una pasión que es sin límite para el color y cómo se ha construido el color a lo largo de la historia. Actualmente tengo cuatro objetivos claros, es decir, investigar los colorantes de las Islas Canarias. Aquí, realmente, desde la época romana se han recolectado conchas, líquenes, plantas, desde el siglo XV se han cultivado plantas y se han criado insectos como la cochinilla, que todavía y en la actualidad se comercializan en estudios, textiles, laboratorios y museos de todo el mundo. Artesanía, me gustaría recordar que la artesanía es transformar materia natural recolectada en el medio que nos rodea y principalmente, en mi caso, pues mis manos siempre suelen estar de este color, aunque hoy las tengo más o menos limpias. Trabajar la estampación textil o el diseño textil, la coloración textil es indicar constantemente en el pasado de todas esas técnicas que pertenecen a los pueblos del mundo, cómo han creado su indumentaria y cómo han conseguido hacer color. Desde el 2015, pues, pertenezco a Tenerife Moda y mi objetivo, cuando presento una parzalera, no realmente es vender, sino que enseñar a un público moderno que es posible crear moda utilizando ingredientes y fibras naturales. De la misma manera, desde que empecé, bueno, aquí quería hacer un paréntesis y decir que, bueno, algo del mundo textil tengo, porque mi abuelo era dueño de una empresa textil y cuando tengo tiempo, que es poco, me gusta utilizar, reutilizar materiales como trozos de sábana blanca y demás, hacer lo que me enseñaron mis abuelas y crear piezas nuevas. Desde el día uno, a mí me encanta colaborar, la verdad que sí. Yo creo que como persona, como creadora sola, no soy nadie, porque lo mío es el color. Entonces, pues, colaboro con otros diseñadores de verdad que crean piezas, colaborando ellos mismos con otros artesanos. El año pasado tuve el placer de ser invitada aquí al primer congreso nacional de artesanía por un proyecto que me he sacado de la manga, que me inventé y os voy a decir cómo, porque me enamoré. Empecé una colaboración con un viticultor, un señor que tiene una bodega en el Sosal, Felipe Monge, y aquí me pueden ver trabajando. Realmente estoy metiendo las manos en la masa, en las madres de vino y en ese caso estoy haciendo un modelo de shibori, de seda, tenido con esas madres de vino. Bueno, este lugar, esa colaboración es muy importante, porque primero me ceden un espacio, segundo, trabajo varios días al mes de cara a un público que son visitantes internacionales en la bodega. Eso me da una visibilidad hacia las personas de forma increíble. Investigo, investigo muchísimo el uso o el aprovechamiento de las hojas de viña en cualquier época, el despaleado, la semilla y todo lo que es desecho de la elaboración de los vinos. Y eso es algo que estoy en la lista negra de muchas personas, porque utilizar vino para embotellar panuelos de seda y para querer saber realmente cuál es el color real del vino sobre el textil es algo que, bueno, estoy en la lista negra de bastantes viticultores aquí en Tenerife. Por otra parte, esa visibilidad con turismo extranjero, internacional o nacional, me han permitido de seguir con esa línea de trabajar en la moda, porque los colorantes naturales tienen ese atractivo de la gente que quiere ser sostenible. Y en esa bodega, pues, ya empecé con formaciones, no propongo experiencia no turística donde el turista puede aprender las técnicas que utilizo allí y con la Cámara de Comercio de Tenerife durante la pandemia he sacado un producto físico que se pueden llevar las personas cuando visiten la bodega. Otro proyecto muy importante para mí y que no ha prosperado realmente fue simplemente tierra. Es utilizar pigmentos inorgánicos como pueden ser la almagre que se utiliza en cerámica y, digamos, hacer una receta de una tinta propia al uso serigráfico y proponer otra vez soluciones sostenibles para el campo de la moda. Aquí podemos ver otras colecciones que presenté en Tenerife Moda. Es un producto que tiene la misma calidad que cualquier camiseta que se puede comprar en el comercio sino superior. Bien, finalmente, y eso yo creo que ya yo también encontré mi vocación, después de investigar, investigo en el pasado, leo lo que no está escrito para buscar esas recetas que han sido desarrolladas por personas locales pero también por grandes ateliers detenidos españoles y francés. Mi vocación es enseñar y toda la enseñanza y todos los proyectos de enseñanza también pasan por una investigación de unas fibras, unos colorantes, unas técnicas artesanales para llegar a proyectos biodegradables que puedo enseñar a niños, a mayores, adultos, incluso a profesionales. Total que os he puesto ese cuadro porque no sé si sabéis que los labios de ese cuadro han sido pintados con laca de cochinilla y cuando hago mis investigaciones estoy obligada y todo el día es esa locura que hay en mi cabeza, trabajo el arte, la historia, las tradiciones, el descubrimiento, los viajes, la química, la física, la botánica, la agricultura, hago mil y una vez las recetas para que me salgan cosas que yo pueda enseñar. Así que creo que es nuestro lema a todos aprender del pasado para crear un futuro y ahora mismo un futuro que se integra dentro de las nuevas necesidades de la Comunidad Europea 2030-2050. Muchísimas gracias a Nathalie Turck. Ya les decía yo que tenían que ir a ver cómo trabajaba porque realmente es admirable y es tan entretenida como ha estado aquí haciendo esta presentación.